Compañeros, compañeras, gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir hoy. Bueno, sabemos que es un momento muy difícil. Cambiemos, dinamito todo en este tiempo que está. Hace un tiempo, allá por septiembre del 2015, yo subí a los patios militantes y me acuerdo a Cristina hablarnos en ese momento y decirnos que llegamos el 25 de mayo del 2003, que encontramos un país de bastados, construimos un país, pero que faltaba mucho. Que desde el edificio íbamos recién por el segundo piso, pero que por favor nadie viniera y nos dinamitaran el sótano. Pero sí, nos dinamitaron el sótano y se cayó todo. Todo voló por los aires en estos tres años. Pero también Néstor y Cristina dejaron algo que no se dinamitó y es el compromiso de miles de compañeros y compañeras que durante estos tres años estuvieron en las calles junto a los trabajadores, junto a los jubilados y también en los recintos legislativos y también ahí acompañando y levantando la voz por todo el pueblo y que jamás traicionaron. Así que este año tenemos un compromiso enorme de empezar a poner de nuevo esos ladrillos, reconstruir esos cimientos y crecer cada vez más. Y tenemos a la mejor de las nuestras que es Cristina Fernández de Kirchner. Y tenemos miles de compañeros. Y acá tenemos el orgullo hoy, acá le damos la bienvenida también a uno de los mejores de la nuestra y que fue un protagonista fundamental en este proceso de estos 12 años de guinerismo, del proyecto nacional y popular y que seguramente va a volver a hacerlo después del 10 de diciembre de 2019. Así que un orgullo que ha estado acá, Axel. No somos el pasado, miren si no somos el pasado, somos el futuro, eso es lo que somos. Bueno, nos dejo con él, un gusto. Axel, gracias por estar acá. Bueno. Yo no era que el perorismo y el kirchnerismo habían desaparecido. Miren qué cantidad de gente que juntó a San Maravillero. Dulzaba, desde lo mismo que ha pasado en Ramallo, en Arrecifes, yo le quiero agradecer también a Ricardo, a Carolina, a Pablo, a Fernanda, quiero agradecerle a Marcos, quiero agradecerle a Momi, porque la verdad es que nos vamos de la segunda sección electoral con una certeza, que es que en el 2019 vamos a ganar las elecciones en los municipios, en la provincia y en la nación. No es porque nosotros estemos todos juntos, es porque ustedes están todos juntos, militando con fuerza, con ganas. Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Salto, la verdad es que estamos en un momento crucial, en un momento histórico. Estamos, el que no perciba la importancia que tiene y todo lo que nos jugamos este año está en otro canal, capaz del Grupo Clarín, o está en otro país, capaz ese país de maravilla donde vive Mauricio Macri, donde no hay desempleo, donde no hay inflación, donde no hay desastre, pero la verdad lo que vivimos en la Argentina, lo que vivimos con los pies en la tierra, nos damos cuenta de que este año es muy importante, de que se está jugando un momento realmente histórico. ¿Saben qué? Yo lo que les quiero decir es que son nuestras banderas, es nuestra ideología la inclusión social, pero también en nuestros 12 años y medio, cuando lo comparamos con estos tres acá de Macri, queda claro que la inclusión social es la mejor política económica. Poniendo plata abajo es como se genera más producción. La inclusión social es la clave para el desarrollo y el crecimiento económico. Ellos dicen, primero hay que crecer y después vemos y distribuimos. Nosotros decimos, y es lo que vamos a hacer en el gobierno. Primero hay que distribuir para poder crecer. Si no nos llega nunca, las más funden todo. Compañeros y compañeras, compañeros y compañeras, venimos a volver a recuperar el trabajo, venimos a volver a recuperar el futuro, venimos a volver a recuperar la esperanza, y eso no se va a hacer ni en las redes sociales, ni en la televisión. Se va a hacer con un arma secreta que tenemos nosotros, que ellos desprecian y que vamos a usar a fondo, y se llama la militancia política. Quiero agradecerle al intendente, al existente, a los compañeros, vamos a buscar la unidad para sacar a esta gente, vamos a volver a poner un gobierno nacional y popular, compañeros y compañeras, y además tenemos lo más importante, que es las ganas, los dirigentes, la militancia y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros y compañeras, muchas gracias por esta buca falsa. No va a que militar, no va a que recorrer todo, no va a que abrazo, no tengo miedo, va a volver el periodismo y el campo popular a la violencia de Cristina. Muchas gracias.